pensé al principio que era que era como que estaba entrando para dentro pero decía bueno no es complicado no porque bueno aquí no hay para no sé que tengan un radar de esto un xc de esto de los radares de barco no pero claro iba iba a empezar con el caso de diciendo mira nos está atacando una ballena escalar que no sé qué no sé cuánto pero pensé digo bueno pero si llevan desde allí emitiendo fuera para afuera para afuera para afuera entonces tú puede ser que sea un rebote pues sí pues sigue un rebote y fijaron la forma tan curiosa que ha cogido es como algo hacen entrando para acá pero en realidad va saliendo hacia afuera porque ellos van emitiendo y sacándolo de españa pero te le vamos a dar veis se ha restorcido ha desaparecido y viene las ondas escalares vienen vienen pasando y lo van destrozando destrozando hasta común y se convierte en un fantasma o sea hasta que desaparece dios mío que controlen que control esta onda gorda que viene aquí va a empezar a retrasar esto que lo ha hecho es que lo ha hecho es que me he quedado callado porque lo he visto que ha empezado a retrasar no me había fiado antes pero esta es estas ondas que vienen así es con él con el fin de sacar ya el resto del orgón de aquí de las nubes no mira y ahora es que claro no se ve no pero antes delante de esta y otra onda y llega aquí y llega aquí lo va atrasando atrasando y ya lo han reducido todo lo han reducido todo ahora lo dejamos desde aquí mira mira el otro que tienen aquí colega mira veis y viene delante va otra y viene y viene y viene y viene y viene hay que ver hay que ver que controles que controles y que desespera era que tienen para sacar las nubes hasta que la han conseguido sacar pero pero no pasa nada no pasa nada sigamos con ellos sigamos con ellos han sacado lo de hoy y mañana será otro día y pasado será otro día y después de pasado hay más días así que vamos a ver vamos a ver cómo cómo se plantea la perspectiva no hay casi nada aquí no se ve nada pero esto cuando se acerque a estos payasines pues voy a coger y bueno yo voy a empezar ya voy a empezar ya no voy a coger voy a hacer otro movimiento para que sigamos con el juego para que sigamos con el juego mientras los compis están ahí guisteando antenas y antenas y y dando camino dando cabida a que ocurran estas cosas pues yo voy a ir haciendo el movimiento de energía que pueda lo que yo pueda desde mi zona lo voy a hacer lo voy a ir haciendo a poquito a poco y así hasta que no voy a parar este año no voy a hacer como el año pasado que me tiene más tiempo sin meterla al moto y es sino que este este año si le voy a dar yo bastante a los cielos porque nos van a dar nos van a soltar una cantidad de trolas con el tema del del calentahuevos porque lo va nos van a montar una serie de uff que lo estoy viendo ya vamos que lo estoy viendo claro a ver vamos a ponerlo en otro modo el modo este feo a ver como se ve esto feísimo feísimo que feo que feo dios mío y ahora el otro modo a ver a ver aquí está lloviendo hasta hace poco y ya ve no quedaba tanto pero si ya está bueno chispeando hay dos chispitas así bueno pues eso que no no lo voy a dejar no lo voy a dejar